El líder femenil 54 kilogramos en la división de los gallos en esta que será la presencia mexicana contra Arangelia y en este camino, bueno pues ahí estamos esperando que llegue a la cuadrilátero la primera de las contendientes aquí vemos por parte de México a esta que le estará subiendo a la cuadrilátero de Anitza Giovanna La Cobrita Martínez Sánchez ella de agua prieta vive en el ciudad Obregón ahí por el rumbo de la colonia Casablanca en el Sonora y esta la rival que tendrá la mexicana aquí la observamos ya en pantalla prestándose para arribar al cuadrilátero Fatma Adecader espero haberlo dicho correctamente compañeros de Argelia que está lista también para entrar en acción en Vox Rec bueno aparecía con cero victorias y dos descalabros sin empate, sin nocaute recibido obviamente tampoco otorgado y el día de hoy bueno viendo actividad ante la mexicana esta Cobrita Martínez que esperamos tenga también mucho éxito el día de hoy que pueda salir con la mano en alto porque paya que trajo por el conjunto nacional mexicano el día de hoy a este recinto y ya espera también entrar en actividad ante su rival en turno hay que recordar también que en esta clase de eventos ya se permite desde el programa que llevó a los Juegos Olímpicos de Río en 2016 a boxeadores profesionales cada vez es más amplia la incursión de los vivos en esta clase de eventos así es que pues no nos extrañe cuando vemos aquí a la mexicana observar a Pugiles que ya tengan algún registro en el PRO pero es importante para ello para que puedan participar aquí que tengan también una importante trayectoria en el terreno amateur sí, importante la formación, ¿no? desde aquí, desde este momento empezar a sacar y agarrar toda la experiencia necesaria para en un momento cuando se empiecen a joguear ahora sí en las grandes ligas estén preparados a todos 30 años la rival de la mexicana, ¿eh? ¿Madurita? 30 años ya sí, sí, sí Nathalie.com observando aquí en los últimos detalles para arrancar con esta contienda será la tercera en la superficie el panel de jueces que estarán sancionando esta contienda y pues ya prácticamente todo listo para iniciar con este segundo pleito que tenemos en esta sesión Golden Bell Series desde este hermosísimo Domocode al alcalde en la ciudad de Guadalajara, Jalisco transmitiendo totalmente en vivo y en directo a toda, toda, toda la República Mexicana Sur de los Estados Unidos Paco Flores estamos contigo en el arranque de este segundo duelo vamos al primer asalto y vamos a ver si la cobrita trae el veneno guardado que pueda ejecutar en uno de sus golpes para mandar a dormir a esta argelina ahí está la mexicana calculando y luego, luego se le va al ataque encima y la argelina le responde Fatma también trae con qué y quiere ganarle a la mexicana pero rápidamente se pone arriba y ya va la mexicana directamente al hígado, al hígado, al hígado sacando todo en la furia ahí está la mexicana sacándolo brava con ese color rojo que le está favoreciendo está sacando el fuego de esos guantes y está a punto de estallar la dinamita y está otra vez arriba se mete la mexicana y rápidamente la argelina la brasa para cortarle un poquito el ritmo porque salió bastante brava la cobrita Marco Rodríguez sí, la experiencia bueno, por la edad del lado de la argelina pero me gusta me gusta lo que estoy observando aquí con la sonorense la cobrita Martínez que no escatima y se va con singular alegría al ataque apretando fuerte los dientes y sobre todo sacando las manos con alegría sacando luego luego los dientes ese colmillo que quiere encajar en su rival y rápidamente arriba le mete ese golpe fuertísimo y otro va más allá la delegación mexicana que se está animando a apoyar a la cobrita se está animando a apoyar a la cobrita porque sabe muy bien que está haciendo buen trabajo sobre la argelina Fatma también quiere sacar dividendos de este duelo y la cobrita vean nada más vean nada más señores que singular bailar está haciendo e incitando a su rival para que la deje de boxear porque la ha estado abrazando en una y otra ocasión dices que baile pues déjete de decirles que es bailarina de hip hop también ahí está el gato vean nada más vean nada más opa oye 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 todo bien fue solamente un resbalón pequeño pero rápidamente se va a poner otra vez en circulación este asalto la cobrita tratándose de sacar de encima la argelina que no la deja Fatma que sabe inteligentemente que tiene que ir a cansarla pero ya le están llamando la atención otra vez la cobrita que vamos a ver ese bailecito cada vez que oir ataca prepara a su rival como cual cobra como cualquier cobra como cualquier cobra preparando al rival lista para morderla en el momento indicado Marco y de repente vemos como se lanza al ataque pero no puede trabajar adecuadamente porque de inmediato se le pega al cuerpo la boxeadora de Argelia y una vez más tiene que intervenir la canadiense Natoni y la combe para separarlos ahí está vamos a regresar a las acciones la cobrita quiere el duelo y vamos a ver ahí si le funciona alguna de las combinaciones que está tirando por lo pronto su jab de la izquierda está haciendo mucho daño porque si lo siente la argelina y en cada ocasión la está abrazando me parece que síntoma de que le está penetrando en cada uno de sus tiros de la mexicana castigándole mucho en esas zonas blandas y mostrando una enorme habilidad de nada más que facultades tiene esta mexicana esta cobrita la cobrita que tiene un pulmón bastante amplio para estar bailando y haciendo las danzas arriba del ring para poderse encontrar con la argelina y se acaba el round me parece que va a ser para la mexicana pero vamos a ver que dicen los jueces fíjense lo que son las cosas como es la vida que te ponen el caos en el camino ella tiene 19 años de edad ¿saben cómo empezó a boxear? en el barrio bueno sí en el barrio pero se fue un día a un gimnasio con uno de sus hermanos para hacer ejercicio tener una disciplina a la semana se organiza pues un evento en ayuda a un entrenador de carácter altruista sí se organiza un evento de carácter altruista y la ponen a boxear con una de las más experimentadas se sube y le gana y dijo ay de aquí soy échense este trompo a la uña y aquí la tenemos nada más el baile de la cobrita martínez el baile de la cobrita martínez bueno ahora tanto que se usa en los 15 años bueno pues el baile sorpresa de la quinceañera y a los 19 bueno se ve que la condición física es lo suyo para esta cobrita sí 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 vamos a ver si sigue bailando hip hop o como sea pero que se lleve la victoria marco rodríguez bueno aquí están acomodando en las esquinas neutrales a ambas boxeadoras algo estaban revisando en aquel sector no únicamente está diciendo la tercera sobre la superficie que se preparen para lo que va a ser el tercero y definitivo una vez más buscando la anuencia y de parte de los jueces para que suene la campana pero observamos que en la mesa de jueceo hasta este momento dan ya el visto bueno para que arranque arranque este este round vamos a observar como tienen aquí la oportunidad de sobrellevar las acciones ahí está en pantalla del lado rojo la mexicana del lado azul la de Argelia y en todo momento bueno pues yendo hacia el frente pegando bien el rostro para que no se vaya a llevar por ahí un recuerdito en el entra y sale una vez más la llamada de atención de la canadiense Nathalie Lacombe que la se conmina a seguir sus indicaciones en todo momento cuidado que aquí se llevó el 1-2 la mexicana no puede descuidar la guardia tampoco hay que atacar pero también hay que saber defender y sobre todo pues si quiere hacer el rolling o hay el movimiento de cintura para esquivar los impactos de la rival ahora llamada de atención ahí para la mexicana hace lo propio con la de Argelia escuchen mis indicaciones caramba que no me entienden dice la canadiense bueno pues en lo que son peras o son manzanas vámonos al ataque tremendo volado la guabaña voladora ahí de parte de la boxeadora de Sonora que en reiteradas ocasiones está buscando el rostro de su rival Bob y sin lugar a dudas bueno pues la de Argelia está al tanto y al pendiente de que hay dinamita y en los puños de la mexicana es que no sabe por dónde le llega con la velocidad que tiene la mexicana el movimiento de cintura ya sea para quitarse los golpes en un bending o para iniciar también algún ataque bueno pues ahí ya le están plantando una deducción por estar jalando a su rival deducción entonces para la boxeadora de la esquina azul sí para Fatma Abdecader que está ahí ya batallando con esa situación con ese artilugio totalmente indebido que ya la pone abajo en las papeletas buscando conectar a la mexicana afinando sobre todo la puntería porque no le presenta un blanco precisamente sencillo de impactar con esa movilidad que está enseñando la sonorense vamos a observar y ese cambio de guardia no Marco que de repente hacen la sonorense y que complica un poquito la argelina que se está por lo mismo la brasa para que no sienta el poder de ese guante como tú lo habías mencionado que empieza a leer a fuego saludos agua prieta sonora que seguramente están muy pendientes con un buen burrito de machaca por un lado de este combate no toques bueno ni te pelatico de las coyotas que hay en Ciudad Obregón porque entonces nos va a dar más hambre de lo debido así que aquí están recurriendo al abrazo ahí en el centro del cuadrilátero una vez más 30 segundos para que finalice este segundo round y tratando tratando de imponerse ahí con ese poder de puños la mexicana que está tratando de seguirle haciendo daño a la competidora de Argelia que también no renuncia al ataque e intenta fajarse ahí en el centro del cuadrilátero al intercambio de golpes apretando fuerte los dientes y recurren al abrazo y aunque aquí la mexicana dice no señor vamos a seguir bailando al son que tocan por estos lares la pelea en corto hace el recargón ahí la boxeadora de Argelia y suena la campana nos quedará uno más compañeros exactamente y ahí sigue demostrando poder de nudillo la mexicana la forma como está colocando mejor asentado los golpes ante la rival que no sabe por dónde le está llegando toda la dinamita veíamos ahí al profe Abela Vargas dando las indicaciones por cierto de excelente trabajo con el campeonato mundial juvenil con una medalla de oro en España en España una medalla de oro una medalla de plata ocho boxeadores mexicanos calificados en el top 10 de este mundial así es que gran trabajo que viene realizado si promete mucho la delegación mexicana esperemos que tenga éxito cada uno de los boxeadores que está preparando el profe y que de verdad lleguen a unos Juegos Olímpicos en una calidad impecable son las tarjetas Bob ah caray pues están favoreciendo ligeramente a esta boxeadora de Argelia ha tenido mucha movilidad la mexicana arriba del cuadrilátero pero es importante conectar de forma más contundente y continua vámonos al arranque de este tercer capítulo a toda velocidad está llegando sobre las zonas blandas esta cobrita Giovanna Danitza Giovanna Martínez Sánchez a quien estamos observando aquí gran movimiento de cintura mucho ataque astuta letal es como queremos observarla a esta cobrita mexicana que ahora se está plantando que guardia zurda el embolado de derecha es una de sus mejores características vamos a ver si lo aplica por lo pronto cuando estaban saliendo del clinch ahí estaba haciendo el contacto la mexicana llega la compra la tercera en la superficie para decirles que escuchen las indicaciones otra vez el volado que no estaba llevado el recto de derecha vámonos por la cara no mami y entra la cuenta de protección y esto puede ser una importante diferencia en este pleito le explotó la dinamita con todo de parte de la sonorense que la mandó a conocer la lona si con ese golpe recto directamente al mentor ahí castigándole la zona de la botora con lo cual estaba depositando a su rival se fue de ese entonces se fue de bruces la argelina que ya no pudo contener con el cuerpo para tocar a la lona y está buscando en otra reacción a la que quiere ser letal esta mexicana bronce continental en Ecuador 2022 que está en su segunda presentación con los colores nacionales dentro de una competencia internacional ahora es el intercambio en el centro del cuadrilátero vuelve a tirar los golpes volados y después el recto con los que intenta castigar la mexicana que vuelve a cambiar de guardia se va a zurda termina por desorientar a su rival hace lo propio también en otro nuevo movimiento a guardia natural y su rival termina por abrazarse no está viendo lo duro sino lo tupido mi Paco le está lloviendo hasta granizo porque ahí entra otro recto precisamente de la cobrita que está soltando todo el veneno todo el veneno la cobrita está soltándole a la argelina y la argelina no está viendo lo duro sino lo tupido como dices exactamente fuego 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 en este escenario estamos observando aquí ahora de nueva cuenta vienen a hacerle la mención a la mexicana que tenga cuidado con el contacto ahí en las caretas con la cabeza fuego 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 encendido este cuadrilátero en este que es el tercer episodio de la contienda quedan menos de 20 segundos ahí la mexicana va todo o nada cerrando a toda velocidad a la enclincha su rival le está jalando le dicen a la mexicana que cuidado con la cabeza pero también la rival la estaba jalando de la careta el recto que vuelve a entrar otra vez ahí colocando ese golpe por la gara no mami y así está culminando este tercer round vamos a ver si le da lo suficiente a la mexicana para llevarse la contienda debería no debería debería porque ha sacado el veneno vi la cobrita en este round tenía que arriesgar totalmente y sacar todas las armas por delante lo ha hecho aplausos para la cobrita creo que este round debe de ser de ella salió bravo a la sonorense sonora querida sonora dorada mira nada más qué impacto qué chulada qué recto impactante ahí conectando ahí lo tenemos de nueva cuenta con este maravilloso trabajo del equipo de producción comandado por Juan Pablo Amarillas ahí estamos observando el rey del switcher aquí lo tenemos también con esta enorme producción y por supuesto observando esa delicia de recto que llegaba al rostro de la rival y vamos a ver entonces ahora esto que ya estábamos comentando acerca de los puntos bueno están haciendo la recopilación de los mismos para dar a conocer la determinación que habrá de tomarse en cuanto al criterio de los jueces y definir a una ganadora pero mira el rostro de la argelina yo la veo un tanto cuanto desencantada como que sabe que el día de hoy el guión de la película no le salió como yo hubiera querido por momentos se le vino la noche encima incluso Marco se le ve la cara un poco más roja sabiendo los golpes que le ha tirado la cobrita sí, sí, sí y ahora esperando únicamente a conocer el resultado de este segundo pleito de esta sesión Golden Bell Series el domo code al alcalde el testigo de estas gestas de delegaciones nacionales y vamos a ver si le favorece a la cobrita quien es también estudiante de psicología por cortesía de Code Jalisco Plaza Patria Megacable y Electrolite el resultado oficial de este encuentro la vencedora de esta pelea the winner of this fight Red Corner de México la victoria para México la cobrita Danitza Giovanna Martínez se está llevando a sangre y fuego el triunfo ahí está con la bayoneta calada y el cuchillo entre los dientes con su poder de puño su movilidad y lo mejor de todo con la puntería está avanzando entonces a la ronda definitiva porque el día de hoy y mañana estaremos concluyendo la ronda que separa a los aspirantes de los suspirantes a la lucha por las medallas efectivamente ya está la imagen de una ganadora de una ganadora